Dicen amén, porque recuerdo lo que dice Tito, el apóstol Pablo le dice a Titus No somos salvos por las obras, pero somos salvos por su gracia y por su misericordia Y gracias al Señor que no es por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario Hace más de dos mil años, amén, porque nos vino a dar vida eterna, di conmigo vida eterna Y no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo Así que porque no levantas tu corazón en este momento y cierras tus ojos ahí donde estás Y le dice Señor te damos gracias en esta preciosa tarde, el día domingo Hemos reunido en tu casa para adorarte y para exaltarte como nuestro Rey, como nuestro Redentor y nuestro Salvador Señor la palabra declara que Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo Y yo y mi familia somos parte de ese mover eterno, celestial y precioso Gracias Señor porque no es por obras como dice la Escritura para que nadie se gloríe Pero es por el amor y la misericordia que tienes para cada uno de nosotros Porque no te tomas un tiempo en este mañana y le dices Señor Jesús te damos gracias Por lo que estás haciendo, vamos dile Señor te doy gracias por lo que comenzaste a hacer en mi corazón Te doy gracias por lo que estás haciendo en mi matrimonio, te doy gracias por lo que estás haciendo en mis hijos Te doy gracias por lo que estás haciendo en mis nietos, te doy gracias por lo que estás haciendo en mi casa y en mi generación Porque como dice la Escritura tú viniste a dar vida y vida en abundancia Y en esta tarde nos reunimos todos a declarar la abundancia de la presencia de Jesús En cada corazón, en cada familia, la Biblia dice que resplandeció la luz y las tinieblas no prevalecieron Así que hoy declaramos la luz de Jesús en esta casa, declaramos la luz del Cordero inmolado en este lugar Y declaramos que estás aquí Espíritu Santo, que tú eres la promesa que ha sido dejada para nosotros Para que podamos caminar diariamente de la mano del Señor y podamos llevar a nuestras familias Y a nuestra generación a tiempos de victoria y de abundancia Donde las cadenas son rotas, donde la opresión es derrotada, donde la muerte ha sido vencida en la Cruz del Calvario Así que hoy te damos la bienvenida Jesús, hoy te damos la bienvenida, vamos dile bienvenido Jesús Te adoramos en esta preciosa tarde y te exaltamos para darte toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor En el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén, porque no le damos un fuerte aplauso a Jesús esta tarde Vamos, dale un fuerte aplauso a Jesús en esta preciosa tarde Amén, amén, amén Porque no le dices a la persona que tienes al lado que tengas un excelente día, gracias por estar en la casa de Dios Díselo así como te lo estoy diciendo, que tengas un excelente día, gracias por estar en la casa de Dios No utiliza la palabra bienvenido porque ya se usa demasiado, está demasiado usada Solamente di gracias por estar en la casa del Señor Yo sé, thank you for being the house of the Lord, thank you for being here, amén Amén Están saludables hoy, que bueno, que alegría Ok, vamos a invitar a todos aquellos que quieran acompañarnos al frente Vamos a gozarnos en la presencia de Dios We are going to invite everyone who wants to worship and praise the Lord with all your heart, with all your body, with all your strength So I invite everyone to come to the front, come to the front, come to the front, come to the front And come and come and come and come Let'sийo I invite everyone to implement this Let's see Let's see Let's see Let's see Queremos invitar a todas las personas que quieran acompañarnos aquí al frente Yo sé que eso por allá atrás, eso está, aquí se hablan, allá se hablan Eso está tremendo Queremos invitar a todas las personas que por favor pasen al frente Y pueden gozarse en la presencia de Dios Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí Dios los bendiga y gracias por hacer un esfuerzo Sé que muchos vienen desde muy lejos, sé que vienen desde muy lejos Gracias por estar aquí All of you, thank you for being here I know that you have come from a place that's far away You too, gracias por estar aquí Ustedes han venido también de un lugar muy lejos Gracias por estar aquí, gracias Han venido personas hasta de otro país We will have people today from other country So praise God Gracias al Señor Así que, ¿por qué no los de la casa pasan al frente? Why don't all the people that are not from the house come to the front, man? Hey Come to the front, come to the front Come on We're going to praise Vamos a lavar al Señor Amen Aleluya Vamos Porque por ti los ciegos ven Vamos One, 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 two, three Por ti los ciegos ven Los mudos Los mudos cantarán En ti la vida está Por ti puedo cantar Por ti puedo cantar La oscuridad se va Por ti puedo gritar Libre soy Libre soy Libre para correr ¿Listos? Libre para correr Libre para correr Libre para correr Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy Libre soy Libre soy I am free to run I am free to run I am free to run I am free to dance, I am free to live for you, I am free to live for you, I am free, I am free, yes, I am free, por ti, por ti los ciegos ven, los mudos, los mudos cantarán ven y la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, por ti puedo gritar, libre sol, libre sol, libre para correr, libre para correr, libre para danzar libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre sol, libre sol, libre sol, I am free to run, I am free to run, I am free to run, I am free to dance, I am free to dance, I am free to live for you Yes, I am free I am free I am free I am free to run Come on, everyone! I am free to run I am free to run I am free to dance I am free to dance I am free to live for you I am free to live for you Yes, I am free I am free Yes, I am free Through you I am free Through you the kingdom comes Through you the part holds won Through you I'm not afraid Through you the prices pay Through you less victory I am free because of you my heart sings I am free Yes, I am free Yes, I am free I am free to run I am free to run I am free to dance I am free to dance I am free to live for you I am free to live for you Yes, I am free I am free Yes, I am free Libre! Come on! Libre para correr Libre para correr Libre para danzar Libre para danzar Libre para danzar Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Who the sun stands free He is free in thee Free in thee Come on, again. Come on, I don't hear you. Free and deep. Who the sun sets free is free and deep. Who the sun sets free is free and deep. Free and deep. Libre para correr. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti. Libre soy. Libre soy. Libre soy. One more time, last time. Libre. Libre para correr. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Come on, 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 come. Woo! Esa fiesta. It's a party in heaven. Come on, come, come. ¡Ambarta! ¡Libre! ¡Libre para correr! ¡Libre para... ¡Libre para danzar! ¡Libre para vivir en ti! ¡Libre para vivir en ti! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¿Están listos para moverse un poquito más? ¿Estás listos para mover un poquito más? ¡Vamos! Solo escucho de un lado de la iglesia. ¿Estás listos para moverme un poquito más? ¡Libre soy! ¡Libre, son mis manos, eres muy bonito! ¡Libre no lo sé! ¡Libre están listos para alabar un poco más! ¡Ah! ¡Libre pero nabas! Quiero aplaudir mis manos más que ayer Quiero cantar más fuerte que ayer Quiero saltar más de ayer Quiero gritar un poco más que ayer Libre, oh libre Libre, libre, libre Freedom, freedom, oh freedom Freedom, freedom Quiero levantar mis manos más que ayer Quiero cantar más fuerte que ayer Quiero girar más que ayer Quiero gritar un poco más que ayer Libre, oh libre Libre, libre, libre Libre, libre, freedom Freedom, oh freedom Freedom, freedom Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos más que ayer Quiero levantar mis manos más que ayer Quiero alabarte más que ayer Quiero gritar más fuerte Libre, oh libre Libre, oh libre Libre, libre No more chacos No more chacos, no more chains No more bondage, I am free No more chacos, no more bondage No more chains, no more bondage No more bondage, I am free No más cadenas No más cadenas Opresión Ataduras, libre Libre soy Libre, oh libre Libre, oh libre 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 that you are free, you see, ok, all together, ahora vamos todos juntos, a la cuenta de tres, when I say three, ustedes creen, you all people, believe that you are free, que son libres, tres, uno, dos, tres, miren, cuando hace un gol, mi país, Colombia, hay cuatro personas y se escucha hasta la otra esquina, when in my country, when they are playing soccer, and they do us, they score a goal, four or five people, they say, cool, you know, we listen, we can hear you from blocks away, so I don't think in here that you are believing, so I don't think that you are believing, so I don't think that you are believing, ok, vas a creerlo, vas a decir, yo creo, I believe that I am free, yo creo, que yo soy libre, ahora empieza a decírtelo, yo creo, yo creo, yo creo, I believe, I believe, I believe, I believe, no, no, come on, you have to do something here, tiene que ser algo acá, bueno, usted cree que es libre, you believe that you are free, you see, usted cree que es libre, you believe that you are free, that's more like it, freedom, 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 everyone moving, freedom, 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 live, I want to clap a little louder than before I want to sing a little louder than before I want to jump higher than before Come on, jump in! I want to sing a little louder Freedom! Freedom, freedom! Come on, you got tired already! Freedom, freedom, freedom! Quiero aplaudir mis manos más que ayer y quiero cantar más fuerte que ayer. Quiero girar más que ayer. Quiero gritar un poco más que ayer. Libre. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yo me espiritu santo ven 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 ah 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 hola ah 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 ¿Cómo estás? Vem, vem, vem Espíritus Santo Ven, ven Espíritus Santo Ven, ven, ven Llenarse el lugar Vamos a hacerlo solo las voces Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, Espíritu Santo Ven, ven, ven Llenarse el lugar Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven Llenarse el lugar Te quiero invitar a que tú puedas decirle el ven Espíritu de Dios Te animo a que tú puedas cerrar tus ojos y si nunca has sentido el toque del Espíritu Santo de Dios, tú le puedas decir Espíritu Santo de Dios En este lugar dicen que eres real, déjame sentirte Dame un toque Amén Espíritu Santo Let me feel that touch in my life Come on, ask him, ask him I cannot do it for you This is not me This is him Si nunca lo has hecho, hazlo, hazlo Yo te animo que tú lo hagas Yo no puedo hacerlo por ti Yo no puedo hacerlo Pero él sí Él sí Si tal vez has vivido una religión toda tu vida Yendo a la iglesia todo el tiempo Pero extrañas ese toque En que puedas decir Wow, realmente está aquí Cierra tus ojos y pregúntase Díselo If you like having, you know Going to church As a routine And you haven't experienced his presence And his power in you lately This is the time that you can ask him to do it And you always say Oh wow You are real Come on, ask him, ask him Vamos, vamos, pídeselo Yo no puedo hacerlo por ti Tienes que pedirlo con fe Y él lo va a hacer Abre tu corazón Open your heart And just ask him Whatever you are in this place Whatever you are sitting Or standing En cualquier lugar donde tú estés En este lugar Si tú estás de pie O estás sentado Él viene a aquellos Que abren su corazón He comes to the people That open their hearts So open your heart Right now This is no religion This is living with him Esto no es religiosidad Esto es viviendo con him Believe me Almost all my life I was living a religion Because my grandma Told me to go to church And I was doing it And I was clapping And singing And dancing And I was listening To the preacher Every time The Lord called me To work with youth And I did it But I never felt The Holy Spirit In my life Until 2012 And that That ripped my heart And make it new And change me forever This is not religion Believe me I know I have been there Esto no es religión Mi abuela me enseñó Por años Ir a la iglesia Buscar de Dios Leer la palabra Resulté pastoreando Jóvenes Pero nunca Había sentido El Espíritu Santo Cambiar mi vida Hasta que en el 2012 Se me tocó con gran poder Y desde ahí Mi vida nunca ha sido igual Él no es religión Él no es religión Y si has vivido Una religión Es tiempo De que le digas Ya no vas Religión Enséñame tú Quien eres Enséñame Teach me who you are Holy Spirit Teach me who you are I want to experience that In my life And keep walking with you But you need to ask for it Tú tienes que pedirlo La palabra de Dios dice Pedirás al Espíritu Santo De Dios Y se te dará The word of God The word of God The Bible Says If you ask Holy Spirit He will come to you The Father will give it to you So you ask for it Solo pregúntale Solo pregúntale Solo pídelo ¿Qué te demanasí? Come on Take your time Take your time It's no hurry Whatever you are Just close your eyes And ask Ask Heavenly Father To give it to you Donde tú estés Solo cierra tus ojos Y pídele al Padre Que te dé el Espíritu Santo Estoy aquí Desesperado por ti Como un corazón Como un corazón Con un corazón Sediato Que esperas Que esperas De enver de ti Estoy aquí Come on Come on Leave your voice Abre tus labios Y empezamos a cantarlo juntos Come on Ponte de pie Come on Stand up Let's open your lips And let's ask for Holy Spirit today Vamos a pedir por el Espíritu Santo Juntos Ponte de pie con nosotros Vamos a levantar nuestra voz We're gonna leave our voice And we're gonna ask Holy Spirit Come, 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 come Vamos a decir Espíritu Santo Ven sobre nosotros Necesitamos su Espíritu en esta mañana Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan enfermos por tu poder Vamos a levantar tus manos Mi Dios mío Señor Espíritu Santo Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Encuentra esta casa Encuentra en ti Derrama tu gloria Esperamos Esperamos por ti Vamos cantando con nosotros Ven 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven Ven Lleva a este lugar Lleva a este lugar Vamos si realmente lo necesitas Si realmente lo anhelas Si realmente lo necesitas Tienes que pedirle Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Lleva a este lugar Vamos cuando la gloria 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 llena este lugar Vamos Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan enfermos Por tu poder Queremos Queremos de ti Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Vuelvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos 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 Por ti Ven 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 Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven 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 Tócame Tócame Cámbiame No quiero ser el mismo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Llenas de lugares Vamos a la decir una vez más Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se sanan en fe Por tu poder Queremos de ti, llenarnos de ti Espíritu Santo, envuélvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Llena este lugar Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Llena este lugar Vamos ahí donde estás Levanta tu mano, dile Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Vamos a necesitar el Espíritu Santo En cada área de tu vida Quizás necesitasle en tu mente Quizás necesitasle en tu familia Quizás necesitasle en tu margen Quizás necesitasle en tu matrimonio Quizás tu trabajo Quizás en tu trabajo Quizás en tu trabajo hay una vez nos sentimos estancados no nos movemos pero necesitamos al Espíritu Santo y damos un rompimiento por la unción del Espíritu Santo vamos todos orando todos oran diciendo Espíritu Santo ven 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 es un rompimiento en mi matrimonio ven es el rompimiento en mi financia come Holy Spirit do a break through my marriage do a break through my financials do a break through my work do a break through my heart es un rompimiento en mi corazón en mi mente en mi vida en mi familia tiempo de bendición Father times of glory in my life times of glory I believe it en Jesus my name yo lo creo lo creo en el nombre de Jesús vamos si tú lo crees dile Señor yo lo creo come on if you believe it say I believe it I believe it come on together I believe it vamos juntos digámoslo yo lo creo Señor yo lo creo si no lo crees dale un fuerte aplauso esta mañana come on if you believe it give me a mighty 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 aplauso to the Lord cuando tu gloria desciende a un lugar toda la tierra tiene que adorar resucita a los muertos se sana enfermos por tu poder queremos de ti llenarnos de ti Espíritu Santo envuélvenos en ti derrama tu gloria esperamos por ti ven, ven, ven Espíritu Santo ven, ven, ven Espíritu Santo ven, ven, ven llena este lugar vamos a dar un aplauso a Jesús esta mañana ¡Dale un aplauso al Senyor esta mañana con todo tu corazón! Give your might a blast to Jesus Come on, touch three people And say, Lord bless you Toma, toca tres personas Dile, Dios te bendiga Come on, three or four Toma, toca tres, cuatro personas Y dile, Dios te bendiga Come on, you can say it today Vamos, tú lo puedes decir con nosotros Dios te bendiga Lord bless you Thank you, Lord Hallelujah Gracias a todos por estar en este lugar Thank you for being here at this place We are happy that you are here Oh, wow You are saying hi Really, really Desde esta mañana, no Desde anoche Los que estuvieron anoche Desde anoche se está moviendo Algo impresionante en este lugar ¿Cuántos dicen amén? Amén Yeah, I'm sorry, this is just in Spanish Since yesterday the night You see, I'm losing a little bit my voice here Since yesterday the night Something is moving Something is moving here in this place And wow, it's amazing How Holy Spirit is moving It's amazing And I believe for miracles Yo creo por milagros Creo por prodigios, por señales Sé que van a venir muchas cosas Hemos visto sanidades en este lugar Hemos visto liberaciones Hemos visto personas que nunca han creído en un Dios Llegar a los pies de Cristo Y vamos a ver muchos más Y siento que esto es un nuevo comenzar Porque cuando la oposición de las tinieblas es fuerte Sobre donde está la luz Cuando nos unimos La luz ilumina aún más Amén I'm sorry I said everything in Spanish again We are just saying that we need to be united Here in this place And we're going to see miracles And we're going to see healings As we have been seeing But we're going to see more More and more We're going to see people coming to Jesus People that they never believe in Jesus They're going to bow down to Jesus And they're going to receive Jesus in their hearts Because I believe it Who believe it? Amen Quiero solamente darles rápidamente Recordarles este sábado Tenemos nuestro ayuno congregacional Así que les pido a todos Por favor Saquen un poquito de su tiempo Vengan a las nueve de la mañana Así que puedes venir el sábado Y estamos todos juntos Buscando de Dios Alabándolo en ayuno y en oración Amén Es un tiempo muy lindo Es un tiempo tremendo Así como se los prometí hace un mes Que iba a ser un ayuno diferente Esa promesa sigue en pie Porque aún va a ser aún más diferente Vamos de gloria en gloria I promised you last month That this, the fasting last month Was going to be something amazing and different And I promised you again That it's going to be more different And going from glory to glory Because that's what Holy Spirit is doing Something new Amen Así que por favor Les invito a todos No falten No falten al ayuno Esta semana tenemos Todas nuestras actividades comunes y corrientes Ustedes ya las saben Por favor vayan a CDIRevivalChurch.com Again Es CDIRevivalChurch.com Y van en nuestros eventos Y pueden ver ahí Todas las actividades de la semana Las horas Los lugares Y hay teléfonos ahí Donde usted puede llamar y preguntar If you don't want to know what is happening here During the week Just go to www.cdiRevivalChurch.com CDIRevivalChurch.com And go to events And you can see there All events that happen during the week We have many things We meet Every day We have meetings Every day Nosotros nos reunimos Todos los días En esta casa Así que No hay excusa de que no Es que por la mañana no puedo Por la noche no puedo Porque hay reunión en la mañana Y hay reunión en la noche You don't have any excuse Because we have meetings In the morning And only in the morning We have meetings Late after And late on the night So I invite you to come And encourage you to come And be with us Amen Amen So I just wanted to To please Stand up One more time We're gonna give What is for the Lord Vamos Por favor Les pido a todos Que por favor Nos coloquemos de pie Una vez más Vamos a darle a Dios Lo que es de Dios Como dice su palabra Como Él Le voy a animar A que tome un sobre I'm gonna encourage you To take an envelope Todos los que están llegando Los que están entrando Los animamos a que puedan Tomar uno de estos sobres The people that is coming Here Please Take an envelope Even though You don't have anything to give Just take it And give it by faith Amen Español Si usted no tiene nada Para dar Yo le invito A que pueda tomar su sobre Y pueda hacerlo por fe Si usted conoce A alguien cerca de usted Que no tiene nada Para dar Le invito a que Si usted tiene un dólar En su bolsillo Déselo Déselo ¿Por qué? Porque usted está bendiciendo A esa persona Para que esa persona Pueda ser bendecida A través de Dios Tal vez usted le da Solamente un dólar Pero Dios ve El corazón De la persona Así lo invito A que lo pueda hacer Lo dé con todo Su corazón Porque esto es para él Es cierto La casa lo utiliza Para cubrir los gastos De este lugar Así como usted lo ve Tiene gastos Aquí nadie tiene salario Nadie en este lugar Tiene salario Ni siquiera Sus pastores Así que no podemos decir Que es que están Enriqueciendo Alguien de acá No Aquí nadie tiene salario Desde aquí Desde la iglesia Ni siquiera Nuestros pastores No tenemos Nuestros salarios Desde aquí So everything That comes here Is to help Another ministries In Pakistan And Africa Because we have Two ministries In Africa In Pakistan That we help Kids there And we help Widows there And to help here To taking care Of this building That's what we do Eso es lo que nosotros Hacemos Llevamos Mandamos dinero A orfanatorios En Pakistán Y en África Hemos traído fotos De esos lugares Y las hemos mostrado Nos mandan Ellos nos mandan Ellos son muy Accountable How do you say that En español Dan cuentas De lo que ellos hacen Nos 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 están mandando Vamos a hacer tal cosa Con los niños Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Vamos a hacer lo otro Así que yo los invito Que podamos apoyar Esos ministerios Y también podamos apoyar A mantener este edificio Para la gloria de Dios Amén Amén Hay una palabra Anthony ¿Me puedes poner el verso Para la ofrenda? Por favor Siempre que recogemos la ofrenda Always that we collect The tithes And offerings We always use The word of the Lord Amén Can you I'm going to ask you To stand up Please Just a few minutes A few minutes Unos minuticos nomás Les pueden hacer ejercicio Amén Honramos al Señor No No es El que te di En la mañana No lo cogiste Ok Gracias La palabra dice lo siguiente El que es fiel En lo muy poco También en lo más Es Fiel Y el que en lo muy poco ¿Qué dice ahí? Es injusto También en lo más Es But It says He who is faithful In what is least Is faithful Also In much And He who is unjust In what is least Is unjust In much So God Tests our hearts With the little That we have Y Dios Siempre prueba Nuestros corazones Con lo poquito Sometimes we say Oh Twenty dollars Oh But You want to have A hundred So we need to be faithful In the little And then God will What? Give you On the much But If we are not faithful With the ten dollars Twenty dollars Fifty dollars And sometimes We say God I need Sixty thousand dollars And say God well The Bible says You need to be faithful In the twenty That I gave you Y la Biblia dice Tiene que ser fiel En lo poco Que nos da el Señor Queremos Diez mil Quince mil Veinte mil Treinta mil Dollars En los cien dollars Que nos da No somos fieles Al Señor So I'm going to encourage you Today to be faithful Because when you are faithful God is faithful Amen Because he fulfilled his word Porque el cumple su Palabra Amen So vamos a dar con honra En esta tarde So if you are with your family You stay in an envelope Si está con su familia Solo metemos el sol Y el Señor Te damos gracias Lord we want to thank you For the provision in our homes Queremos darte gracias Por la provisión De nuestras casas Father we want to thank you For our jobs And for our income Lord Queremos darte por nuestro trabajo Nuestros recursos financieros Lord it's not us doing it It's your grace And your mercy No somos nosotros Que nos esforzamos A trabajar Pero es tu gracia Y es tu amor Lord You give us health To go to work every day Nos da la salud Para ir a trabajar You brought us here To Canada With a purpose And a blessing God Entonces traiste a Canada Con un propósito Con un tiempo de bendición Father and we want to honor you today With our tithes and offerings We want to be faithful So Father We want to love you With our tithes and offerings Que los cielos se abren A nuestro favor Because we are faithful In the little that you gave us So thank you Lord Jesus For your grace And for all his spirit And our hearts Amen Y amen Puedes venir aquí al frente Y ponerlo aquí Delante de la presencia Al Señor Tomate tu tiempo Para traerlo Dale al Señor Gracias cuando lo deposites También puedes hacerlo Vía internet En nuestros computadores En la parte de atrás O puedes hacerlo Directamente desde tu celular Ahí donde estás sentado Puedes ir a cdirevivalchurch.com Y vas en el link Que dice Give O dar Y ahí puedes hacerlo También directamente Desde tu celular And people who is watching Us online also If you want to give something To this ministry You can go to cdirevivalchurch.com And go to the link Give And you can give it there too Las personas que se están mirando Pueden ir a la página cdirevivalchurch.com Y puedan allí mismo En el link que dice Dar Puedan dar su ofrenda O su diezmo El día miércoles Wednesday We have A bunch of testimonies Tenemos una cantidad De testimonios And And Something that we need To understand Is that God is faithful Lo que tenemos que entender Es que Dios es fiel Amén Dígale que está al lado tuyo Dios es fiel Toca a tres personas Touch three people And say God is faithful Toca a tres personas Y dile Dios es fiel Dios es fiel Pastor I remember That one of the people That give testimony He said that He's gonna give it On Sunday again Oh si Si algo Me recuerdo que Alguien que dio testimonio El día miércoles Dijo que lo iba a volver A dar el domingo Así que Vamos a invitar Ya sabe Ya sabe A quien estoy mirando No tiene manera De escaparse de mi Así que Vamos a invitar A Sammy Muy bien Good afternoon everybody So Last week La semana pasada I left my keys at work Dejé las llaves De mi apartamento En mi trabajo Y como es una hora De distancia Me dio pereza De volverme Así que Ok Se arregló De toda que arreglarse Un poco su cabello De tratar de lucir bien Así que El administrador Del edificio Tendría pesar de él Y le abriría la puerta Así que Fui al administrador Del edificio A decirle Hey ¿Será que puedes Abrir la puerta De mi apartamento Por mí Por favor Gracias a Dios Ella fue y la abrió But she's like Oh You're from 182 Right Pero ella No Bueno pero Ella dijo Oh tú eres De tal apartamento And I'm like Yeah That's me And she's like Oh I have something For you Y el dijo Si 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 Soy yo Y ella dice Tengo algo Para ti And so She's like Oh This Sobeez gift card For 300 dollars Just came for you Esta tarjeta De Sobeez De 300 dólares Acaba de venir Para ti Es una gift card And we owe you 100 dollars In rent Y te debemos 100 dólares En renta Además So that'll be Credit to you Next month Y eso sería Acreditado Para ti Para el siguiente Mes Amén Ok para los que Los que no están Emocionados For the people That he's not Sure up Come on He went for his Kiss And you know What happened He got a 300 Gift card For Sobeez To do groceries Para los que no están Emocionados A él le regalaron Una tarjeta De Sobeez Para ir a hacer Mercado En Por 300 dólares Ok Yo no sé Si ustedes No se ponen contentos Pero a mí Que me inviten A hacer mercado Con 300 dólares I don't know If you're not happy But you know 300 dollars To go groceries Come on Come on Give it Thanks to the Lord Amen Amen And you know What happened to us Me traduce eso You know What happened to us ¿Sabes lo que nos pasó A nosotros Two years ago I get my car fixed Hace dos años Mandé a arreglar Mi camioneta Two years ago Dos años atrás I spent 2100 dólares Gasté 2100 dólares En el arreglo De mi camioneta Arreglando mi carro And not only God Provided a miracle Slave for it No solamente Dios proveyó Un milagro Para pagar Ese arreglo Pero tuvimos una carta De General Motors De que ellos Estaban dispuestos A darnos Los 2100 dólares De vuelta Después de dos años Después de dos años Después de dos años Así que llené los documentos Oramos Y dijimos Nunca hemos visto esto Pero Dios nos devolvió el dinero Que habíamos gastado Mandando a arreglar este carro 2100 dólares Dos mil cien dólares Después de dos años La palabra de Dios Dice en Joel I will restore Everything back Dice Te restauraré Todo de vuelta Cuando somos fieles Dios mueve su palabra A nuestro favor Así que fueron Dos mil cien dólares Que el enemigo Nos quitó Pero Dios nos devolvió Y al doble Can you give the glory to God Amen 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 I'm more than happy Than you And for God To say To say Sammy Could you please stand up Samuel te puedes poner de pie Okay Sammy What your parents Told you Since you were little Que tu papá te enseñaron Desde pequeños A que Cocinar To be good To cook A ofrendar Hacer fiel He always learned To tie into offering Y Dios honra eso And God honors that Amen Amen Give me a mighty applause To God today Come on Amen 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 Okay The kids can go To Sunday school now So let the kids go Dejen los niños Que van a la escuela dominical And then If you need translation Please go And get the translation system On the sound Daniel is ready for it Because the message Is going to be in Spanish Los niños salen A la escuela dominical Y los demás Les va a pedir Que se puedan poner De pie conmigo Por favor Para poder tomar La palabra del Señor Juntos En esta preciosa tarde Vamos Ponte de pie una vez más Alguien me puede Prender la luz Allá atrás Somebody can turn On the light For me I will be great Thank you So guys Behave Be good Please We need more Teachers Healthy Estamos Profesores Sanos Y bendecidos Ok vamos a ponernos De pie Ahora si me puedes Poner un verso Antes de iniciar El que te dije I want to read a verse Before I begin Sorry estoy en español If you need translation Please get the translation system Because I'm going to speak In Spanish Everything right now Si usted necesita traducción Y no entiende bien El español Puede pedir un traductor Allá atrás Para escuchar su mensaje En inglés Para que pueda entender Todas las cosas Porque lo voy a hacer En español todo Quiero mostrarle Un verso Que está ahí No ese no es John 14 26 Es Juan Me ponga atención Un momento Aquí en la pantalla Por favor No se distraiga Juan 14 26 Daniel John 14 26 Quiero leer este versículo Porque este verso Antes de comenzar Because Porque algunas veces Confiamos en que Es el pastor Es Es nuestra mente La que va a entender El mensaje La que va a canalizar Todo Y realmente Jesús dijo esto Me dice Mas el consolador El Espíritu Santo Dí conmigo Espíritu Santo Vamos Dí conmigo Espíritu Santo Dice A quien el Padre Enviará en mi nombre Como dice ahí Él Dí conmigo Él Vamos Dí conmigo Él Que dice ahí Alguien que lo pueda leer Conmigo Camilo ¿Puede leerlo? Él que dice ahí Que dice Seis mil Leer ¿Quién les va a enseñar Todas las cosas A la iglesia? Dí conmigo El Espíritu Santo Muchas veces Tratamos de entender La palabra Y tratamos de vivir Una vida Con este conocimiento Dí conmigo Este conocimiento Pero no alcanzamos A entender La dimensión de Dios Necesitamos Así como Los de inglés Necesitan un traductor Para que les entiendan Les traduzcan El mensaje De la misma forma Tú y yo Necesitamos Una persona Que nos enseñe Esta escritura Y su nombre es Dí conmigo Espíritu Santo Por eso Jesús dijo Él les enseñará ¿Cómo dijo ahí? Digo Digo Todas Las cosas Son lo que tú Necesitas saber No se lo necesitas Preguntar a tu amigo O al jefe Se necesitas preguntarle Al Espíritu Santo ¿Por qué Espíritu Santo? ¿Qué necesito hacer Espíritu Santo? Él le recordará ¿Cómo? Todas las cosas Les enseñará todo Por eso antes de predicar Le decimos Espíritu Santo Enséñanos ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? La palabra lo confirma Vamos a orar Espíritu Santo Te damos la bienvenida En esta tarde Y como dice Tu palabra Enséñanos Todas las cosas Señor hay muchas cosas Que no alcanzamos A entender Con esta mente limitada Pero tú eres Dios Espíritu Santo Y Jesús dijo Que tú nos enseñarías Todas las cosas Enséñanos hoy Tu palabra Enséñanos hoy Tu propósito Por el cual nos has traído En esta tarde A reunirnos Como iglesia Señor que háblanos A nuestro corazón Y que nunca salgamos Desde aquí iguales Pero por el contrario Salgamos transformados Avivados Y llenos de tu presencia Te lo pedimos En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Le damos un fuerte aplauso A Jesús esta mañana Vamos a darnos un fuerte Aplauso a Jesús Amén Toda la alabanza Y toda el honor Amén Amén Bueno cuantos trajeron Biblias Pregúntale que está al lado ¿Tú trajiste Biblia? Yo te regalo una Puede sentarse Puede tomar asiento Abra conmigo la Biblia Su Biblia Gracias Y le voy a pedir Que en los minuticos Que tengo Me pueda poner atención En el libro de Mateo Vaya conmigo El libro de Mateo Capítulo 25 Por favor Es el primer libro Del Nuevo Testamento Mateo Capítulo 25 Vaya allí rápidamente Si se pasó Si llegó a Malaquías Y llegó a Osea A Zacarías Se pasó Tiene que ir al primer libro Del Nuevo Testamento Mateo Es el libro Y va a ir conmigo Al capítulo 25 De su Biblia Y vamos a comenzar En el verso 1 Espíritu Santo Háblanos Ministranos Y enséñanos Tu Escritura Te lo pedimos En el nombre de Jesús Cuando lo tengas Digo amigo fuerte Amén Ahí está en la pantalla Dice la palabra Del Señor Lo siguiente En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Entonces El reino de los cielos Digo amigo Será Vamos Digo amigo Será Semejante A diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al Esposo Versículo 2 Cinco de ellas Eran prudentes Y cinco insensatas Dice Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron Digo amigo No tomaron Vamos Digo amigo No tomaron Consigo aceite Más Las prudentes Tomaron aceite En sus vasijas Juntamente Con sus lámparas Tardándose el Esposo Verso 5 Cabecearon Todas Y se durmieron Y al mediodía Se oyó Un clamor Aquí viene El Esposo Salida A recibirle Entonces Todas aquellas Vírgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Y las insensatas Dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras Lámparas Se apagan Digo amigo Se apagan Una vez más Digo conmigo Se apagan Y dice En el versículo 9 Más las prudentes Respondieron diciendo Para que no os falte A nosotras Y a vosotras Y más bien A los que venden Y compra Para vosotras Mismas Versículo 10 Pero mientras Ellas iban a comprar Vino el Esposo Y las que estaban Preparadas Digo amigo Las que estaban Preparadas Entraron Con él A las bodas Estamos hablando De las bodas Del Cordero Cierto que si Y a las bodas Y se cerró La puerta Digo amigo Y se cerró La puerta Vamos digo amigo Y se cerró La puerta Después Vinieron también Otras vírgenes Las otras vírgenes Las otras que fueron A comprar el aceite Diciendo Señor Señor Ábrenos Más Él respondiendo Dijo De cierto Os digo Que no Os Conozco Versículo 13 Lo puede leer Conmigo por favor Velad Pues Porque no sabéis El día Ni la hora En que el Hijo Del Hombre Ha de venir Amén Y amén Leamos una vez más Velad Pues Porque no sabéis El día Ni la hora En que el Hijo Del Hombre Ha de venir Amén Y amén Déjame te leo Este versículo En otra versión Que se llama La nueva traducción Viviente Dice lo siguiente Así que ustedes También deben Estar alerta Porque no saben El día Ni la hora De mi Regreso Amén Y amén Al Señor ¿Cuántos de ustedes Están bien Del clima? ¿Tienen frío? ¿Quién tiene frío? ¿Alguien que No? Nadie Gloria Me alegra Pero algo que podemos Sentir en el aire Es que ya viene El invierno ¿Cuánto le gusta El invierno aquí? Solamente Y los demás Se quieren mudar Para Florida ¿Cierto que sí? Para la República Dominicana Dicen ¡Ay mamá! Bueno pues Afortunadamente O desafortunadamente Viene el cambio De clima Inclusive Esta semana Comenzó el primer día De otoño Diga que está al lado Tuño Bienvenido al otoño Y ahorita usted empieza A ver Estábamos manejando De regreso a London Después del retiro Que veníamos con mi esposa Y ya empiezan Los árboles A cambiar de color Me fascina Cuando empiezan Los árboles A cambiar de un color Y me gusta Cuando muchas Se convierten Como en un amarillo Y usted ve Los cambios De colores En los bosques Y simplemente Ese cambio De color Ese cambio De colores Y de clima Está anunciando algo Digo amigo Cambio de estación Y no solamente eso Estuve mirando En la revista En el periódico Y ya Ya están anunciando Oferta En las llantas De invierno Compre una Lleve dos Cierto que sí Y ya la gente Está diciendo Ay otra vez Tengo Yo estaba mirando Que ya están en oferta Hasta los ¿Cómo se llaman Las máquinas? Snowblowers ¿Cómo se dice en español eso? Las máquinas Para limpiar la nieve Y yo decía Wow No Ya viene Ya Ayer sacamos Las chaquetas Yo tengo dos Dos aires acondicionados En la ventana Y ya el de la sala Lo tengo que quitar Porque esta mañana Estaba haciendo frío Ya hay que empezar A calentar ¿Qué? La casita Ya sacamos ¿Cuántos sacaron de aquí Ya los blankets? Los cubrelechos Si ya empezaron A sacar los cubrelechos Ya me está dando frío Ya saca otra cobija Ya saca En Colombia Tenemos una que se llama Las cinco tigres Esa violenta Que Eso no le entra nada ¿Por qué hay un cambio? Dí conmigo Un cambio Y estamos preparándonos Para comenzar Una nueva estación Ya empezamos A guardar Las changletas Ya los vestidos De baño Están en oferta Compre uno Lleve cinco Ya nadie quiere Comprar vestidos de baño La piscina Ya está cerrada Ya hay que empezar A desocuparla Viene un cambio Un cambio Y anuncia Que tenemos Que estar preparados Aquí en Canadá Tenemos Dos Dos closets El de verano Y el de invierno Se guardan Las zapatos Le guardan Las changletas Empezamos a poner Pantalones Yo ahorita Ya empiezo A mirar Donde están Los gorros Ya hoy vi Un gorrito De invierno Apareció Y sabes una cosa Tenemos que estar Preparados Digo Preparados Y cuando el Señor Está hablando De esta parábola De las diez vírgenes Está hablando De creyentes Está hablando De gente cristiana No está hablando De gente inconversa Está hablando De gente Que puesto su fe En el Señor Porque la Biblia Dice En esta parábola Que las diez vírgenes Estaban esperando A su esposo Y nadie espera A alguien Que no es importante Nadie espera A alguien Que no tiene valor En su vida Y estas diez mujeres Sabían que el esposo Tenía valor Eran creyentes Pero había una gran diferencia Todas tenían lámparas Pero cinco de ellas Tenían extra aceite Digo amigo Extra aceite Vamos digo amigo Extra aceite Y el aceite En esta historia Es representado Por el Espíritu Santo Del Señor Desde el Antiguo Testamento Habla del aceite Que encendía las lámparas Habla del aceite De la unción Con que hubieron a David Con que hubieron a Saúl Y habla de la presencia Del Espíritu Santo De Dios Pero la Biblia Dice que se durmieron Digo amigo Se durmieron Si se quedaron Viendo el Facebook Ahí les dio sueño Y en ese momento Apareció una voz Viene el esposo Y se levantaron Las cinco Que tenían aceite Y colocaron Más aceite En la lámpara Y las otras dijeron Ay mamá Digo amigo Ay mamá Digo hasta la tuya Ay mamá Nos quedamos sin aceite Entonces dijeron Bueno vayan ustedes Y compren Vayan porque nosotros No les vamos a compartir Así que fueron Pero mientras Ellas se fueron Regresó el esposo Digo amigo Regresó el esposo Y la Biblia dice Que el esposo Es Jesús Por eso habla De las bodas Y esas son las bodas Del cordero Pero la Biblia dice Que la puerta se cerró Digo amigo La puerta se cerró Y cuando vinieron Y cuando vinieron Las cinco vírgenes Que eran insensatas ¿Qué dijo el Señor? Lo siento Ya la puerta Está cerrada Yo no las conozco Y termina diciendo El Señor Velad Estad atentos Porque el regreso Del Señor Jesucristo Nadie lo conoce ¿Cuántos vieron El partido De los Jays ayer? Ayer jugaron Los Jays Contra los Yankees ¿Cierto que sí? ¿Cuántos siguen aquí? No muy aficionados Del béisbol Bueno yo no soy muy aficionados Ganaron 3-0 Gracias Pero ganaron Con una característica Ganaron con un batazo De José Bautista Tres carreras Y yo estaba hablando Esta mañana Con la iglesia Dije pobrecito El que se fue para el baño Cuando venía Bautista ¿Cierto que sí? Como cuando usted va al estadio Y va y dice Uy es que tengo que ir al baño Tengo que ir al baño Y se va al baño Y solamente la vida integrita ¡GOOOOOO! Y usted está en el baño Ay mamá Me perdí Alguien le tuvo que pasar eso ayer Alguien fue por el hot dog Alguien fue por la hamburguesa Alguien fue al baño Se descuidó Y en ese momento Todo el mundo ¡Aaah! Y dijo Me perdí El home run Y tenemos que entender Que Dios Está esperando Que todos Estamos Digo amigo Preparados Vamos a decir Que hay que estar preparados Porque lo peor Que podemos pasar En nuestra vida cristiana Es ser cristiano Y al final Perdernos el regreso Del Señor Y al final Quedarnos por fuera Y al final Estar diciendo Ay mamá Se cerró la puerta Y el aceite No lo tenía En mi corazón Y estamos hablando Del Espíritu Santo Del Señor Por eso Necesitamos Digo amigo Estar listos Vamos Digo Estar al lado Para muchos Tengo que poner Mi cuerpo Tengo que sacrificarme Tengo que trabajar Para que al final Venga yo ¿Qué? No venga yo A ser eliminado Pero yo también Entre Digo amigo Entre A las bodas Del Cordero El apóstol El gran hombre Juan el Bautista Le dijo al pueblo Preparar el camino El Señor Jesús viene Digo amigo El Señor Jesús viene Uy Señor Jesús viene Desayunaron Ya tienen hambre Digo amigo Jesús viene Y eso fue lo que Eso que le anunció Juan el Bautista Jesús viene Y sabes Mira lo que dice En el versículo 10 De Mateo 3 Dice la siguiente Y ya también Por favor Mateo 3 10 Dice ya también El hacha Está puesta ¿Qué dice ahí? Le dalo conmigo A la raíz De los árboles Por tanto Todo árbol Que no ¿Qué dice ahí? Le dalo por favor conmigo Que no da buen fruto Que dice Es cortado ¿Y echado dónde? ¿Echado dónde? ¿Echado dónde? Porque por sus frutos Dice la palabra Se conocerá El árbol O sea Si tú miras un árbol Y tiene naranjas ¿De qué es el árbol? ¿De mangos? Digo amigo Naranjas O sea Realmente Tú pones en la En la tierra Unas semillas de manzana Y estás esperando Que te salgan duraznos O sea Sería ilógico No tiene sentido Y el Señor Dijo Por su fruto Los conoceréis Pero algo que dice El apóstol El profeta Juan el Bautista Es de que el hacha Está lista Está puesta A la raíz Y todo árbol Que no da buen fruto Va a ser cortado ¿Echado dónde? En el fuego Hablando de qué? Del arrepentimiento Hablando de estar preparados Yo no sé cuántos de ustedes Saben aquí Que la presencia Del Espíritu Está en nuestro corazón Amén Dile que está al lado tuyo Tú eres templo Vamos Dile que está al lado tuyo Tú eres templo Del Espíritu Santo Eso lo dice la escritura Tú eres templo Somos templo ¿De quién? Del Espíritu Santo Pero esta vez Una cosa El pecado Las afanes de la vida Las cosas que nos rodean Hacen que esto Que está aquí adentro Disminuya A tal forma Que tal vez A veces una cosa El sistema En el mundo En que estamos viviendo Nos hace quedarnos dormidos Y el aceite Deja de fluir Y dejas de orar Y dejas de buscar al Señor Y dejas de leer la palabra Y me gustan todas las excusas Que escucho en el camino Pero sabes una cosa El aceite Digo amigo El aceite Tiene que seguir fluyendo Porque no se trata De que el Señor Me va a pagar a mí Por lo que hace Julián O el Señor Me va a pagar a mí Por lo que hace Daniela Pero el Señor Dice la palabra Cada uno Digo amigo Cada uno Vamos digo amigo Cada uno Dará cuentas a Dios Algo que yo tengo Dice a mis hijos Es que ellos mismos Necesitan conocer Al Espíritu Santo de Dios Por eso la Biblia dice Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de que Jacob Cada generación Necesita conocer A Dios Personalmente No me sirve No les sirve Yo conozco A muchas personas Que aún Que creen Que son cristianos Porque sus papás Fueron cristianos Y fueron a la iglesia Cuando realmente Nunca conocieron Al Espíritu Santo de Dios Y necesitamos entender Que necesitamos El fuego Digo amigo El fuego Digo amigo El aceite En mi corazón Porque la pregunta Es si Jesús Viniera en el día De hoy Porque no sabemos Cuando va a regresar La pregunta del día Es cómo serías tú Qué clase de virgen Eres tú En esta mañana Es la virgen Que el aceite Se apagó Hace mucho tiempo Vienes a la iglesia Lees la Biblia Pero el aceite Está apagado Nadie No hay cómo Ni siquiera Encenderlo O realmente En tu corazón Está ardiendo El aceite De la presencia Del Espíritu Santo De Dios Porque realmente El aceite De Dios Tiene que arder Digo amigo Tiene que arder Digo amigo En mi corazón Desafortunadamente El pecado Desafortunadamente Las cosas De este mundo Están apagando Nuestro Espíritu Están apagando La obra Del Espíritu Santo Del Señor Quiero leerte Un versículo Que es el 2 Corintios 7.1 Dice lo siguiente Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Dice limpiémonos Digo amigo Limpiémonos De toda contaminación De carne Y que dice ahí Y de Espíritu Perfeccionando La santidad En el temor A quien A Dios Cuando nosotros Caminamos En caminos indebidos Apagamos La gloria Del Espíritu Santo De Dios Y la lámpara Se apaga Nuestro corazón Y la lámpara Deja de ardir Y mi pregunta En esta tarde Es como está La lámpara De tu corazón Como está La obra Del Espíritu Santo Fluyendo Te voy a pedir un favor Carlos me puedes Apagar la luz Ahí atrás Por favor Yo tengo esta Lamparita aquí Me gustaría Traer una lámpara De verdad Muchos Muchos cristianos Andamos así Yo soy cristiano Yo leo la Biblia Yo Puedes apagar Esta Un momento Por favor Yo Canto Yo soy buen cristiano Pero mi pregunta No es si eres buen cristiano O no eres buen cristiano Mi pregunta Es Está el aceite Fluyendo En tu corazón Está el aceite O simplemente Eres Un instrumento Donde el aceite Se apagó Porque la Biblia Dice Que se quedaron Dormidas Y eso Y eso es lo que Muchas veces Que veamos Nosotros Quedamos dormidos Y realmente No tenemos aceite Y realmente Oramos Y no sucede nada Realmente no queremos Ni alabar Porque aceite No tenemos No queremos Orar Porque no tenemos aceite Pero la pregunta Es Cuando Jesús Venga Va a encontrar aceite En tu corazón Está encontrando Porque Muchas veces Venimos a la iglesia Y cantamos al Señor Y adoramos al Señor Pero nuestro aceite Está Vacío El aceite No fluye Y el problema Es lo siguiente El problema Es que cuando Tú tienes aceite Apagado La bendición No puede llegar Porque la unción Del Espíritu Santo Es lo que te mantiene Alumbrando En tu vida Por eso muchas personas Andan Como en el desierto Caminando Y salen Y entran aquí Y van lo mismo Y los días son los mismos Y la misma rutina Y el mismo aburrimiento Ya estoy cansado de esto Porque están secos No hay aceite En su corazón Pero el Señor Dijo 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 El aceite De la lámpara El aceite Que tiene que seguir Ardiendo en tu corazón Ese se llama Digo amigo Espíritu Santo Y mi pregunta Esta tarde Para la iglesia Si Jesús Viene esta mañana Si Jesús Viniera en este momento No le va a pedir cuentas A nadie más Porque la Biblia dice Todos daremos Como lo dije Cuentas individual Cada mente Cada uno Daremos cuentas a Dios Y mi pregunta Y mi pregunta es ¿Qué ve Dios en ti? ¿Qué ve Dios en tu corazón? ¿Ve una lámpara apagada? ¿Ve una lámpara Que tuvo potencial? ¿O realmente Ve la lámpara encendida? Ve Ve una comunión tuya Con el Espíritu Santo Del Señor Por eso dice Por eso dice el apóstol Pablo Limpiémonos Cuando dejamos Que el pecado Cuando dejamos Que estaba en ti Venga nuevamente Alinearse Con el propósito Digo Amigo propósito Amigo propósito De Dios en tu vida Porque la verdad Es de que Jesús Va a regresar De que un día Vamos a entrar A las bodas del Cordero Pero la pregunta No es si eres cristiano O no eres cristiano Todos somos cristianos aquí La pregunta es ¿Está el aceite Fluyendo en tu interior? ¿O realmente Se apagó hace mucho tiempo? ¿Realmente lees la Biblia Y ya te aburre Te duermes Te cansa? ¿Realmente no quieres Ni levantar las manos? ¿Para qué yo adoro? No, yo ya soy cristiano No, déjame decirte Que aunque seas cristiano Treinta años Tienes que mantener El fuego ardiendo En tu corazón Mantener la comunión Con el Espíritu Santo Es la prioridad De cada cristiano ¿Sabes cuál es la misión De este ministerio? Mantener la presencia Del Espíritu Santo Si tú no tienes El Espíritu Santo Te mueres Por eso el Espíritu Santo Se identifica con el aire Sin el Espíritu Santo Los discípulos No podían hacer nada Por eso Jesús les dijo No se vayan señores El Espíritu Santo Vendrá sobre ustedes Y entonces saldrán Y podrán predicar El Evangelio Cuando estamos Cuando estamos Sin la lámpara Cuando estamos La lámpara Y la tenemos apagada Andamos en nuestros Pueblos caminos Pero mi pregunta Esta tarde es ¿Estás lleno de qué? Si no estás lleno De luz Entonces estás lleno Mucha gente Está lleno De incredulidad En los tiempos De Noé Nadie quiso creer Que venía un diluvio Mucha gente Está lleno Del temor El pueblo Tuvo temor Y no entró Y no entró A la tierra Prometida Dudó Hay gente Que no tiene La luz Pero tiene Avaricia Jesse Perdió la oportunidad Cuando quiso Lo que Eliseo No quería Él si lo quería Y yo si lo quiero Y perdió La unción Del Espíritu Santo De Dios La idolatría La mentira La envidia Los celos El menosprecio La murmuración El orgullo La altivez La apocresía Las contiendas La división La fornicación El adulterio Y toda cosa semejante Que nos apaga Digo amigo Nos apaga Vamos Digo amigo Nos apaga La presencia Del Espíritu Santo Y mi pregunta Esta tarde es ¿Cómo está tu llama? ¿Cómo está? ¿Eres una lámpara? ¿Cuántos dicen amén? Pero mi pregunta es ¿Cómo está tu lámpara? ¿Realmente si viene Jesús Te va a encontrar En el baño? ¿Te va a encontrar Peinándote? ¿Te va a encontrar En el Facebook? ¿Te va a encontrar En el Whatsapp? ¿O realmente te va a encontrar A ti Con una llama ardiendo En tu corazón? ¿Te va a encontrar A ti con una lámpara Encendida? El pecado Digo amigo El pecado Vamos repite conmigo Esto Digo amigo El pecado Apaga El Espíritu Santo Nos acostumbramos Vamos a caminar Con pecado Cuando realmente Los únicos que vamos A perder Somos nosotros Las cinco sensatas Estuvieron Con las lámparas Encendidas Y recibieron Al Señor Pero ¿Sabes una cosa? Dios quiere Digo amigo Dios quiere La lámpara Encendida En el libro De primera Tania Por favor Primera Tesalucía 5 19 El apóstol Pablo dice Lo siguiente Léelo conmigo Por favor ¿Lo puede leer? ¿Lo puede leer Conmigo? Vamos le damos La cuenta De tres Uno Dos Tres Voltea Que está Al lado Tuyo Y dile No apagues Al Espíritu Yo Yo apago Al Espíritu Si tú Julián Puedes prender La luz Por favor El Espíritu Santo Mora No el otro Mora Nuestro corazón Pero el apóstol Está diciendo A la iglesia No apagues Al Espíritu Santo ¿Sabes una cosa? Que Muchos Muchos de nosotros Somos salvos Cristianos Y nos importa Un comino La vida eterna ¿Sabía eso? ¿Cuántos piensan Ay gloria a Dios Ay amén Yo lo recibo Pero les importa Un comino La vida eterna Porque realmente Eran cinco Sensatas ¿Y cinco qué? Justas Cinco Habían cinco Que sabían Aunque se demore Voy a esperar Pero habían cinco Que simplemente Decían Ah pues ¿A qué? Me duermo ahí Después miro ¿Qué hago? Tú tienes que entender Que el fuego Digo amigo El fuego Tiene que mantener Ardiendo En el libro de Éxodo Capítulo 27 Quiero leértelo Rápidamente Dice la palabra En el verso 20 Y mandarás Quiero enseñarte algo aquí Y mandarás A los hijos de Israel Que traigan aceite Digo amigo aceite Puro de olivas Machacadas Para el alumbrado Para hacer Arder Cada domingo Las lámparas Para hacer Arder Las lámparas Una vez al mes ¿Cómo lo dijo El Señor? ¿Para hacer ¿Qué? Léalo conmigo ¿Para qué? Para hacer Arder Continuamente Las lámparas En el tabernáculo De Moisés Había una lámpara Y tenía que estar Encendida 24 horas al día 7 días a la semana Hay una diferencia Entre el sumo sacerdote Y los sacerdotes El sumo sacerdote Entraba una vez Y para una vez Al año Por el perdón De los pecados Y eso fue reemplazado ¿Por quién? Por Jesús Él es nuestro sumo sacerdote Entre una vez ¿Y qué? Y para siempre Pero el resto De los sacerdotes Entraban todos los días Digo amigo Todos los días Al lugar santo A mantener La lámpara Digo amigo La lámpara Encendida Y esa es nuestra Responsabilidad Digo amigo Todos los días Vamos digo amigo Todos los días La lámpara Encendida Esa responsabilidad No le cae al pastor Esa responsabilidad No le cae a la pastora O al grupo de alabanza Cada uno de nosotros Necesitamos entrar Al lugar de la presencia De Dios Y avivar la lámpara Digo amigo Todos los días Porque si no Se va a apagar Esto en el retiro Que estuve con mi esposa Estuvimos haciendo Un barbecue Y me tocó En carbón ¿Cuántos han cocinado Con carbón aquí? Que dolor ¿Cierto que sí? Que hay que Al montarlo Y que echarle Yo era haciéndole Airecito así Y ya está el café Ya ahorita amor Y el chocolate Ya casi Me demoraba Y entendí algo Para mantener La llama ardiendo Hay que trabajar fuerte Y para mantener Al Espíritu Santo Hay que trabajar fuerte ¿Cómo? ¿Cuántos días? Había un sacerdote Que se llamaba Elí Y Elí Pecaba Y dejaba a sus hijos Hacer lo malo Escúchame bien Elí Pecaba Delante del Señor Porque no Corregía A sus hijos Y los hacía Caminar Por la obediencia Del Señor Y sabes ¿Qué pasa En los tiempos De Elí? Te lo voy a mostrar ¿Qué pasa En los tiempos De Elí? Y te voy a mostrar Que el pecado Apaga la lámpara Del Señor Dice la palabra Aquí en primera De Samuel 3 3 Quiero que pongas Cuidado Dice Y Samuel Estaba durmiendo En el templo ¿De quién? Dicó En la casa De Dios Pero mira Lo que dice Ahí Donde estaba El arca De Dios Estaba El sacerdote Elí Mira lo que dice Al final Y antes ¿Qué dice Ahí? Que la lámpara De Dios Fuese Pero ¿Cómo es posible Que la lámpara Sea apagada Si Dios Estaba ordenando Al sacerdocio Mantener la lámpara Encendida ¿Sabes por qué? Porque Elí Andaba en pecado Con sus hijos A nadie le interesaba Mantener la lámpara Ardiendo en el templo Pero por eso Dios Desecha A Elí Y a toda su casa Y levanta ¿A quién? Dí conmigo A Samuel Y Dios Levanta Un nuevo hombre Y en esta tarde El Señor Te está diciendo Es tiempo De avivar El fuego Que está en tu corazón Dí conmigo Es tiempo Vamos Dí conmigo Es tiempo En segunda Es Timoteo 1.6 Y voy terminando Dice Por lo cual Te aconsejo Que avives El fuego Del don de Dios Que está ¿Dónde? En la iglesia En la alabanza ¿Dónde está el fuego? Dile que está al lado tuyo El fuego está en ti Vamos Dile que está al lado tuyo El fuego está en ti La pregunta del pastor Hoy es ¿Cómo está el fuego? ¿Cómo está el fuego? ¿Se está acabando el gas? ¿Cómo está la llama De tu lámpara? Esa es la pregunta Porque me alegra Que estás aquí En la iglesia Pero mi pregunta Es ¿Cómo está tu ¿Cómo está el fuego En tu corazón? Y solamente El Espíritu Santo Puede discernir eso Solo el Espíritu Santo Puede mirar Yo te veo aquí Me estás poniendo atención Otro está mirando Para abajo Otro está riendo Pero Dios ve el corazón Y me gusta lo que dice Lo que le dijo El Señor a Samuel Samuel es que Dios No ve lo que el hombre ve Pero Dios mira ¿Cómo dijo el Señor? Digo amigo Dios mira Vamos digo amigo Dios mira Mi corazón Y mi pregunta es Jesús hoy está diciendo ¿Cómo está tu lámpara? La pregunta esta tarde es ¿Eres una Que las tiene prudente? ¿Que está con el Espíritu Santo? ¿O eres una insensata Que simplemente vino a Jesús Cantó un coro el domingo Y se va para su casa Y espera que el otro domingo Otro corito Y otra palabra del pastor Le dé ánimo ¿O realmente eres un cristiano Que vive en la gloria? Que ministra el Espíritu Santo Y que cada mañana Nos postramos delante de Él Y le decimos Señor Hay una lámpara Aquí en mi corazón Y necesito que tu gloria Siga ardiendo en mi vida Aquellos que se levantan En la mañana Y le dicen Espíritu Santo Necesito que tú Ardas en mi corazón Porque déjame decirte Que si Que si ponemos Esto es de batería Aquí Y si yo lo pongo aquí Hoy domingo Cuanto crees que va a durar Esta lámpara encendida Ya para mañana Al mediodía Probablemente hasta bajita Para el martes Ya no hay luz Perdí toda la carga De la batería Que necesito hacer Reemplazar la batería O cargarlo nuevamente Y muchos de nosotros Venimos el domingo Escuchamos la alabanza Escuchamos al pastor Y se nos enciende La lámpara Wow Que bueno es Dios Que maravilloso El Señor Pero nos vamos A nuestras casas Y esa lámpara Se empieza a extinguir Y nos metemos En el negocio Y nos metemos En la cocina Y nos metemos En el Facebook Y nos metemos En el Twitter Y la lámpara Se empieza a apagar Y olvidamos Lo que dice el Señor No apaguéis Dí conmigo No apaguéis Al Espíritu Santo Del Señor Hoy estoy animándote A ti Como le decía El apóstol Pablo A que tú avives Vamos dile Que está lo tuyo Aviva El fuego Vamos una vez Pero sonríele No le pongas Cara de limón Aviva el fuego No, no, no No, aviva el fuego Que está en ti Porque es que La Biblia dice El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Y hay cristianos Que andan con cara de limón Si Usted no sabe Ese chiste Que están en el bus Y empiezan Y todo el mundo Ay Se está ahogando Se está ahogando Se está muriendo Y el man Y tú para en el bus Y se enlame Las 9-11 Y en ese momento Para el man Dice Uy Agria la ciruela No se estaba muriendo Ok Después les explico El chiste Pero es verdad Mis hermanos Yo conozco cristianos Con todo respeto Que donde se muerdan Hay que llevarlos Al hospital De emergencia Porque se pueden Intoxicar Del veneno Que tienen Rencor Odio Celos Envidia Amargura Chisme Aburrimiento Tristeza Dolor Bueno un montón De cosas Y sabes que Lo que más me duele Es la obra Del Espíritu Santo En el interior Porque la Biblia Dice que nosotros Fuimos creados Conforme a su Digo amigo Semejanza Por eso cuando tú Estudias la personalidad Del Espíritu Santo Te das cuenta De algo Él se entristece A él se le ofende Y a él se le puede mentir Porque es una persona Divina ¿Cuántos se ofenden aquí? ¿Cuántos se entristecen? ¿Cuántos? A ver Ay no tan duros ¿Cuántos se entristecen? Yo A ver ¿Cuántos lloran? Ay ni los hombres No yo lloro Yo no lloraba antes Pero ahora si lloro El Espíritu Santo Se entristece No entristeisca Al Espíritu Santo Mi pregunta esta tarde Es cómo estás Cómo estás tú y Dios Cómo está la lámpara Cómo está la lámpara Está encendida Me gusta lo que está Haciendo el Espíritu Santo Con los chicos Están contentos ¿Cierto que sí? Que lleguen mañana A la escuela Mañana Dígale que está la tuya O mañana llegas Alegra a la escuela Al trabajo Vamos dile Mañana llega hasta Alegra al trabajo Sí porque es que Lunes todo el mundo Aquí en inglés Te dice algo The case of Mondays Le llaman Todos llegan Con el café bien grande Y con la cara bien larga ¿Cierto que sí? Pero usted llega ¿Cómo? Digo amigo Con la lámpara Vamos digo amigo Con la lámpara Encendida ¿Por qué no te pones De pie conmigo En esta tarde? Dani ven ¿Te acompañas En el piano? Mira que está Al lado tuyo Hazle un x-ray Dile la lámpara Está encendida No le vayas a decir La lámpara Está apagada Porque Pues lo va a mandar Triste para la casa Pero dele fe Dele ánimos Creo que muchas veces Tenemos que hablar Más bendición Y menos Maldición Amén El esposo le dice Amor ¿Cómo te ves de linda? ¿Cómo te ves de hermosa? No le dicen ¿Cómo estás de ojerosa? Cansada Y sin ilusiones O nada Esa vaina ¿Cierto que sí? Es que tenemos Que cambiar la forma En que hablamos Y mi pregunta es Cuando te miras Al espejo ¿Cómo te ves? ¿Con la lámpara encendida? ¿O con la lámpara Apagada? How do you see yourself In the mirror? Because you have to Understand something It's not with me This business Is not with me ¿Tienes que entender algo? Me gusta ¿Por qué me gusta El cristianismo? You know what I like About Christianity That the business Is not with the pastor Que el negocio No es con el pastor The business Is with God himself El negocio ¿Es con quién? Con Dios mismo And something That I learned In my Christianity life Is that I cannot lie To the Holy Spirit Algo que yo he entendido En mi vida cristiana Es que yo no le puedo Mentir al Espíritu Santo I can I can I can I can I can I can be with my wife I can be with my children I can smile I can Yo puedo estar con mis hijos Con mi esposa Puedo sonreír But God knows my heart But Dios conoce To condemn you He's here to heal you He's here to restore you Él no está aquí Él no está aquí para condenarte Para Para darte látigo Para decirte ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? No Yo no sé si tú conoces a Jesús Pero Jesús es una preciosa Persona divina Y siempre se acerca Con brazos de amor Y nos dice Ánimo Lo puedes hacer Tú puedes avivar el fuego En tu corazón Tú puedes avivar el fuego En tu corazón Solamente te vas a decir Espíritu Santo Ven a mi corazón Vamos Invita al Espíritu Santo Venga Be sincero Y tú necesitas pedir Por perdón Este es el momento Si tú tienes que pedir Por perdón Te voy a invitar Que tú Puedas pedir perdón Vamos Si tú tienes que pedirle Perdón al Señor Tómate un minutito Un minutito You don't have to be You don't have to be with me I don't have to do anything else I teach you But you have to do your part Yo te enseñé No tiene nada que ver conmigo Esto es entre tú y Dios Pero si tú tienes que decirle Señor Perdóname Porque yo he andado Con la lámpara apagada Hace mucho tiempo Lord forgive me Because I have been walking With my lamp Totally No working at all I forgot about Holy Spirit Se me había olvidado Hasta que yo era Templo del Espíritu Santo Come on Just take a moment Right now Take a moment Right now Take a moment Right now Under the glory Of the Holy Spirit Right now Sobre la gloria En este momento Bajo la gloria Que está en esta casa Y dile Señor Aviva el fuego Vamos Empieza así Aviva el fuego Come on You can say with me Lord revive the fire In my heart Revive the fire That one day I had in my life And I've been Let extinguish With no reason at all Señora Aviva el fuego Estaba en mi corazón Y que he dejado Extinguir Sin ninguna razón Tú conoces mi corazón I cannot You know my heart I cannot lie to you I've been busy I've been doing this 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 Maybe it's a sin And actually If it's sin I need to confess it Because you know Everything Y si no solamente Has sido Que has todo estado Ocupado Del mundo Las circunstancias Pero no solamente Eso Pero si ha habido Pecado en tu vida Y tú puedas decirle Señor Perdona mi pecado Algunas veces Decimos Pero yo no lo quiero Confesar Dame decirte una cosa Dios ya sabe Tu pecado Pero aún así Te quiere perdonar God knows Your sin But even though He knows Your sin He's willing To forgive You tonight Today Dile Señor Enciende el fuego En mi interior Vamos Alguien aquí Sé que hay unas lámparas Que están siendo encendidas En este momento I know there's some lamps That are getting ignited Right now Right now And if you need prayer You can come here And if I Y si usted necesita oración En este momento I wanna I wanna close with a prayer Yo quiero cerrar Con una oración Pero si hay alguien aquí Que necesita oración Que pueda venir aquí al frente Voy a hacer una oración Que va a cerrar la reunión Y las personas Se pueden ir Y pueden salir a la cafetería Pueden salir Pero hay personas Que necesitan ser ministradas I'm gonna pray right now A final prayer And everybody's dismissed But if somebody here That needs prayer Then he says Pastor I need prayer Because the lamp In my heart Is no It's no It's no Nothing I need I need prayer Si hay alguien aquí Que dice Señor Yo necesito oración Entonces te puedes quedar Vamos a ministrar Por un momento El resto de la iglesia Va a estar Desmiss Después de que yo ore So vamos a orar Señor te damos gracias Señor we want to thank you For what you're doing In our hearts We want to thank you Because your word Encourage us porque tu palabra nos motiva porque tu palabra mueve nuestro corazón a la gloria Padre queremos ser iniciados nuevamente avivados por el fuego de tu Espíritu Santo en esta mañana te damos gracias por tu palabra y te pedimos permítenos caminar todos los días con una lámpara ardiendo por pasión y por amor a tu presencia no, let's walk daily with a lamp on fire for you waiting for you Jesus knowing that I need the light in my life every day I need the light in my marriage I need the light in my finances I need the light in my plans, in my ideas necesito la luz en mi corazón necesito la luz en mi mente necesito la luz en mi matrimonio en mis hijos, en mis finanzas, en mis sueños en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús te doy la gloria la honra de la Lord en el nombre de Jesús te doy la gloria praise and honor and we say amen and amen los que necesitan oración pueden venir aquí al frente vamos a adorar por un momento usted puede salir si quiere no tiene ningún problema pero si hay alguien aquí que necesita oración dice yo pastor yo necesito que ore por mi porque yo soy una lámpara pero el aceite se está apagando necesito que el Espíritu Santo ministre mi corazón puede venir aquí al frente queremos ministrarte everybody's dismissed right now but if you need prayer you can come and you say Lord you can say pastor I'm a lamp but it's nothing in my heart but you need prayer you can come here we're gonna worship and we're gonna praise the Lord for a little bit more thank you Lord Jesus gracias Señor solo va a pedir que cuando salga salga en silencio para que podamos orar por la gente aquí al frente no le entenderé nada si just you can live quiet so we can pray for people here in the front vamos si necesitas oración no tengas temor no tengas temor ven aquí al frente you don't worry about what people are gonna say about you we all need prayer todos necesitamos oración si alguien aquí quiere oración dice yo pastor yo necesito oración ven aquí al frente queremos orar por ti en esta tarde aleluya 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 orar por ti en esta tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!